Bueno, acabo de realizar la prueba de vuelo después de hacer la modificación del tema del GPS, de aislar el GPS con la cinta de aluminio, y he de deciros que ahora es mucho más estable, e incluso coge GPS muy rápido, en 4 o 5 segundos ya te he cogido todos los GPS. Yo en el sitio donde voy a volar, antes me cogía 9 GPS solo, y hoy me he cogido 10 GPS, vamos que mejora la recepción del tema del GPS, y mejora también la estabilidad, ya que ahora es mucho más estable que antes. Y vuelan mejor, me ha gustado mucho como vuela ahora, así que os recomiendo realizar la modificación del tema del GPS, para evitaros cualquier susto, y lo más importante de todo, las interferencias volando con la cámara SJ4000 han desaparecido. Si aún no habéis visto el vídeo de cómo aislar el GPS con cinta de aluminio, para mejorar esto, podéis pinchar aquí y ver el vídeo. En el modo GPS ya vuela perfectamente con la cámara grabando, y así que nada, todo perfecto. Y nada, ahora os dejo con la prueba de vuelo. Bien, ya hemos probado el modo GPS sin la cámara encendida, y parece que va bien, ahora vamos a probar con la cámara encendida, y a ver qué pasa. Aún hace algún amago, pero ya es bastante estable, ya no lo hace como el otro día que se lleva el trolo. Lo podéis ver más o menos, si queda en el sitio. Es... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!